Familia, que bueno que continúan con nosotros. Ya llegamos al segundo de los desafíos en desafíos de parejas. Este desafío es ¿Cuánto sabes de tu pareja? Cuatro preguntas. Cuando hay coincidencia de respuesta, consiguen un punto. ¿De acuerdo? Esta parejita, los Lebrón, tienen cuatro puntos y pudieran llegar hasta ocho. Tú tienes que hacerme ese concurso con Leondi Aguiló. ¿Con quién? Con Leondi. No, yo lo que le voy a pasar es este micrófono a Leondi. Tenga, Leondi, guárdame ese micrófono por ahí. Mándame eso, mándame eso ahí. Atrápelo por ahí, Leondi. Me voy de una vez. Primera pregunta para los Lebrón. ¿Cuál oficio de la casa, y esta va para ti, José, menos le gusta hacer a tu querida esposa, Mariani? ¿Qué es lo que menos le gusta hacer en la casa? Huyendo fueron a escribir los dos, parece que ellos están claros. Lo levanten, muestren a pantalla qué oficio no le gusta a ella. Fregar. No le gusta fregar. ¿No le gusta fregar? ¿Por qué, mi amigo? Tú tienes que fregar. Muchas veces, la mayoría de veces. Muchas veces, la mayoría de veces. Es porque se la arrogan los dedos después a ella. Le da asco agarrar esa grasa. Y esta pregunta va para ti. ¿Cuál es el nombre de la última novia que él tuvo antes que tú? ¿Cómo se llamaba? La última novia de José antes de ustedes ser pareja. Me muestran la difunta en pantalla. Así es que le dicen. Maritza. Ay, 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 ay. Mira, ella sabe cuál es el íntegra de Maritza incluso. Próxima pregunta. Pregúntale, José Aguiló. ¿Cuál de los dos? Está más buena ahora Maritza, José. Tranquilo, Ñeñeco, no da respuesta a ella. Mírale la cara cómo está, pregúntale. ¿Cuál de los dos es más desorganizado? Bajan la mirada y escriban la respuesta. Él, yo o ella para coincidir. Muestra la respuesta a pantalla. Él dice que ella, que ella pone que yo. Usted es lo que tú te llevaste, mijo. Ni friega. No friega. Y él es... Él es sordo y ni se acuerda de Maritza. ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? Ay, ay, ay. En su vida sexual se pudiera calificar la misma con cuál de estas palabras. Ustedes tienen una vida sexual armoniosa. Armoniosa. Una vida sexual explosiva. Explosiva. O una vida sexual... Aragana. Aragana. Perezosa. Vamos a ver. Bajan la mirada y escriben la respuesta. Vamos a ver aquí. Muestran la respuesta a pantalla. Ella pone que explosiva. Por eso es que no le importa que ella pegue o no. Por eso es que la trepito recoger. Mira, lo mismo. Bueno, esta parejita pasó con cuatro puntos y tenía cuatro puntos adicionales y llegó a ocho y están de cabeza en la final. Oh, yeah. Así es. Recibimos ahora a los Camilo. Aquí están Ángel y Glenny. Tienen dos puntos. Pueden llegar hasta seis. Primera pregunta para esta parejita. ¿En qué gasta más dinero Glenny? ¿En zapatos, en ropas o en cosas de la casa? Me escriben la respuesta. ¿Zapatos, ropa o casa? Muestran respuesta a pantalla. Ella pone que cosas de la casa. En la casa. En la casa. Una mujer que gasta sus cuartos en la casa. Ahí está. Coincidieron en esta primera pregunta. Próxima pregunta. Y esta pregunta va para ti, Glenny. ¿Qué cosa tú crees que él nunca te perdonaría, nunca te soportaría, nunca te aguantaría? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Cuidado con señas. Muestran la respuesta a pantalla. Ella dice que es una infidelidad. Y él que pone, yo aguanto todo. Él aguanta todo. Pero bueno. ¿Cómo que todo? Muestra, suéltela. Tú le aguantas todo. Ese hombre la quiere. Ese hombre está oficiado todavía. 22 años oficiado. Vamos a la próxima pregunta. Que sí se la aguanta. ¿Cuál de los dos miente con más facilidad? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Muestran la respuesta a pantalla. A ver, ¿qué tú pones? ¿Quién miente? Ambos pone ella. Los dos son dos mentirosos. ¡Para re mentiroso! Y él pone que ella. Él le tiró la cuava a ella. Ya problema. Ahí no hay coincidencia tampoco. Próxima pregunta. Esta es un poco extraña. ¿Cuál es el lugar más extraño en donde ustedes han hecho el amor? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Escribe. Muestran la respuesta a pantalla. ¿Qué tú pones? En un banco. En un parque. ¿Qué? En un parque fue eso. En un banco. En un banco de parques. En un banco metiendo dinero. Yo pensaba que había sido en el camión de pollos. Ellos se conocieron. En el hotel hay banquito, Aguiló. Dios, ahí era el banquito. En el hotel hay banquito, Aguiló. Puedo inventar. Coincidieron en una sola respuesta. Esta parejita tenía dos puntos y acumula nada más. Creo que son así. Llega hasta tres. Recibimos a los otaños. Primera pregunta. Aquí están José y María. Esta pregunta es para ti. José, tú me puedes mirar mientras tanto. Lo que no pueden es mirarse entre sí cuando yo les formule la pregunta. Ok. ¿De acuerdo? Sí. José, ¿ella olvida fácilmente los errores que tú cometes o te lo recrimina constantemente? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Muestran la respuesta a pantalla. A ver qué pone ella y qué pone José. Muestran los dos, por favor. Él pone que tú le peleas y él pone que sí. Que sí. Pero que sí, ¿qué? Que sí, que sí, que sí. Pero eran dos opciones. Que sí, que él vino. Que sí me pelea. Que sí, no, o te olvida o te perdona. Ah, bueno. Entonces, ahí no hay coincidencia porque tú tienes que completar la frase. Así que no hay chance para el punto. Suelten las hojas. Próxima pregunta. Y esta pregunta va para ti, José. Si ella soñando menciona el nombre de otro hombre, cuando ella despierta, ¿qué harías? Bajan la mirada y escriben la respuesta. Si ella en sueño menciona el nombre de otro hombre, cuando tú despiertes, ¿qué harías? Muestran respuesta a pantalla. A ver, a ver. Él escribió, espera que se despierte y que me explique. Y ella dice, mira. Ella dice que tú la despiertas seguido. Suelten el papel. Esta parejita tiene dos puntos. Yo empiezo a besarla. ¿Cómo es? Yo empiezo a besarla ahí mismo. Porque para dependiendo de con el gusto que me beses, ya yo sé qué tanto le gusta el que ella está soñando. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos a ver. Próxima pregunta. ¿Cuál de los dos es más tacaño? Bajan la mirada y escriben la respuesta. ¿Cuál de los dos es más tacaño o tacaña? Muestran la respuesta a pantalla. El tacaño es Damián. Ella pone que él es el tacaño. Ahí sí hay coincidencia. Oh, ok. Ya. Próxima pregunta. En la intimidad, para una calificación del 1 al 10, ¿cuál crees que él te daría por tu desempeño? Bajan la mirada y escriben la respuesta. El 1 al 10. Muestran la respuesta a pantalla. Él le pone un 10 y ella le pone un 10. No. Digo, acá han pasado casos. Ha habido casos aquí. Tenían dos. Coincidieron en dos, llegan a cuatro. Vamos con la próxima parejita. Se trata de Los González. Primera pregunta para esta parejita, Los González González. Para ti, con respecto de Carlos, dime Irma, ¿cuál de estas aplicaciones utiliza más Carlos? ¿Cuál de estas redes sociales? ¿El WhatsApp, el Facebook o el Instagram? Bajen la mirada y escriban la respuesta. Pueden escribir si es WhatsApp WS, si es Facebook FB y si es Instagram IG. Muestra la respuesta a pantalla. Carlos usa más, ¿cuál? Ella pone que WS y él pone que WS. ¡WhatsApp, my friend! ¡WhatsApp, suéltenlas en el piso! Próxima pregunta. ¿Por qué que él habla por WhatsApp? ¿Eh, Irma? ¿Tú has averiguado eso? Sí. ¿Averigua eso? Y esta pregunta va para ti, Carlos. ¿Qué cosa de Irma? La mujer que más linda, que ojos humanos hayan visto, como tú la describiste al principio. ¿Qué cosa de ella? ¿Qué detallito de ella a ti no te gusta? Mira la cara que él pone. ¿Cuál es el detallito de ella que a ti no te gusta? Puede ser, bajan la mirada y escriben la respuesta. Puede ser un detalle físico, puede ser una conducta, puede ser una actitud. ¿Qué cosa? ¿Qué detalle? ¡Muestra la respuesta! Ella dice que le pelea por el baño y que le pelea por el baño. Ahí hay coincidencia. Por ese baño mojado. ¿Y cómo que se baña ese hombre? No sé. ¿Qué lío que él hace? Un reguero azul. ¿Él hace mucho reguero? Él abre el bal rojo en el baño. Ella echa mucha agua en el piso y también se mete con los zapatos sucios. ¿Cómo? ¿Al baño? Sí. Mucha agua en el piso. Agua en el piso y los zapatos sucios. Y me imagino que tú tienes que ir a limpiar. Porque lo limpia. Le digo que lo limpia y que siempre se le olvida. Siempre. Que siempre está ensayando una obra de Moisés Aguiló y haciendo el mal rojo y tirando agua para los lados. Bueno, ahí hay coincidencia también. En los días libres, ¿quién de los dos se levanta más tarde? Bajen la mirada y escriben la respuesta. Yo, él o ella. Muestra la respuesta pantalla. El día libre, él se levanta más tarde y él pone que yo. Está claro. Ahí hay coincidencia. Van bien. No han fallado una. Última pregunta. Después que le dieron rienda suelta a la carne, ¿cuál de los dos? Está perfecto. Es más apetitoso. Bajen la mirada y escriben la respuesta. ¡Oh! Ya te lo dividió. Muestra la respuesta a pantalla. ¡Ay, Aguiló! ¡Ay, ay, 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 ay! Ponlo, que ya... Él dice que el más apetitoso es ella. ¡Ay! Este gusto reprimido. ¡Sortante! ¡Ay, ay, ay! Y coincidieron en las cuatro, Ñeñeco. Dígame cómo queda el tablero al final. La posición de nuestros participantes. Claro, Aguiló. Tenemos en este momento ya que para la final pasan los Lebrón con ocho puntos.